que lo que es mi gente estamos en un nuevo vídeo ustedes saben vamos a volver a esta niña nos gusta esa plantita que hicimos para ver si hayamos pared en el aire a ver qué hacemos de aquí yo creo que yo llego a ver una mirenla ya vaya y pared miren una jay miren una como por el sol hay pared en el aire hoy vamos a ver qué hacemos denle me gusta los vídeos mi gente suscríbete activa la campanita notificaciones activo con el contenido del canal bueno mi gente estamos llegando a la verdadera azotea no bulto no ve qué hacemos como ve que nos llevamos a ver qué pasa en el día de hoy con esa niña que hicimos esa plantita no bulto levanta para arriba de una vez a persona y que echalo a por miren miren un guiso miren un guiso dónde va miren un guiso dónde va miren un guiso porque estoy aquí y es aquí que se está lajeando se la llevaron ya se nos llevan la primera mi gente se quedaron nos llevan la primera esa transparentera de nosotros nos la llevaron la primera ya no bulto se la llevan la primera mi gente ya se la llevaron apoyó tuvo la de la planta o bulto hay pare mi gente va que en la ustedes mismos miren miren que hay pared heavy hago enseñar mapas miren 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 y cuántas miren 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 una roja ya como un diseño tiene esa la de nosotros pare más que hay mi gente no bulto el menor que le llevan la de él teniendo el hilo no bueno mi gente miren yo creo que con esta que vamos a empezar primero la de la planta de nosotros hay pared en el aire o que lo que están en la geo ya tan rápido así de él me gusta los vídeos mi gente suscriban se activa la campaña de notificaciones la de nosotros la verde de ustedes tan claro se falta como cola de nosotros hay pero no la quemaron loco perdimos la primera ya de bando que perdimos bando ya no la quemaron mi gente no bulto la roja por tenemos otra aquí de reserva vamos a ver con esta hora vuelo a la verde que lo que no le pare que eso no se va a quedar así se arroja le vamos a dar ahora tú te vas a tripiar más de ahí miren aquí que te la bola tranquilo que se arroja no va a durar mucho se arroja le vamos a pie de ahí la tendencia redando esta por eso que hemos de una bueno mi gente la moda para arriba a esta hora tenemos padres no dedique que no nos quedan no yo no quedan yo no quedan ahí todavía vamos a ver qué es lo que con esta ya se fue mi gente por lo que yo veo la roja está ya lejísimos la mandan lejísimos está sola por allá mi gente pero lejos que la mandaron esta vuelta y nosotras estamos volando la planta de nosotros para ver qué es lo que hay hay pájaros en los bultos miren aquéllas que están allá arribotas mirenla allá mirenla por allá las rojas amarillas para allá abajo y dos negras en la geo dos las y ando más para adelante la planta de nosotros de él me gusta mi gente a los vídeos no lo olviden suscribirse activa la campanita notificaciones amarrando el hilo mi gente lo mejor por qué que la hacemos está arreglando eso y una de para darle para arriba no son de nada tranquilo el heladero de la gente tiene que haber cola por ahí en careta auto que lo que bueno mi gente otra vez volvimos a las ya con la roja que nos quemó una ya vamos a ver qué hacemos ahora a ver si le podemos hacer algo nos ponemos vino en blanco hoy no tenemos que hacer algo ve le pongan para eso a ver si nos llevamos a ir que sea una hoy ponemos la jera ya hay hay que lo que que lo que hay en la geo no bulto un guiso picante que tenemos un verdadero la geo de la geo a votar en red hay de hilo que lo que es un la geo picante mi gente que tenemos un guiso que andamos esa roja no la debe que lo que estamos hay soltaron tan enreda de hilo mi gente se arroja de un problema hace rato loco nunca había durado tanto haciendo guiso con allí si hubo parece que tiene esa sabe lo bueno yo creo que ya mi gente yo creo que ya ahora sí ahora sí se enredaron ahora sí ya la traemos yo creo vamos a ver ahora qué es lo que vamos a ver ahora qué es lo que no bulto mira ahora cómo vienen ahí mi madre mi gente ahí traímos la planta ya no bulto traímos la plantica ya traímos la que no la quemó yo creo que fue lo que no a por una grasa loco esa fue la que no quemó una es una vaina está bonito y de todo no bulto no bulto mangamos la primera ya activa la campaña de notificaciones apoya en el contenido no bulto no bulto la verdadera planta menor tratando de desenredar ahí a ver cómo él puede hacer eso esta fue la que nos llevamos mi gente esta vainita esta rojita con negro yo sabía que tenía un diseño loco se ve bien loco no bulto de gante bueno mi gente ya la desenredamos ahora viene para arriba la verde no bulto una vez bien para arriba en 30 hay para en el aire mi gente miren una negra por allá no bulto una negrita por allá la verde nosotros pero tú haces lo que tú quieras porque dime tú te lleva saco chichigua miren mi gente miren el hilo como también el hilo miren el hilo miren esto está lleno de hilo mire 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 miren todo está lleno de hilo mi gente mire y los puertos los lados o por instalación no es como esa negra yo creo que bueno se le enredó se le enredó la chichigua se le enredó la planta ahí en el bloque una negra ahí mi gente vamos a ver si vuela con nosotros la que nos llevamos vamos a ver si con nosotros le da para volar denle me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse ativen la campanita de notificaciones ven echártela en la cola no está muy fina y mira a ver los frenillos están para abajo y para arriba tú sabes para que no tire mira tiene la cola fina me parece yo no 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 está chichuco viendo con cola buena si le ponemos con el trapo sabe fea no ve que bonita está esa amarilla ya amarilla con aleta me como de si vuela como si vuela con nosotros porque ya estaba en el aire en piquete tú estabas en piquete en el aire y ahora no está dando brega nosotros bajo la época no somos los dueños ya somos los dueños acostúmbrate y este que lo que está haciendo hoy está lajeando parece que sí no está tan lejos no ellos están jalando bueno ahí viene la roja de nosotros como si vuela plantica le hicieron bien eso bueno ya hay mala bolona o bulto ya está en el aire la planta y cuidado cuidado que se me me de aquí se ve linda loco la roja no bulto chino chino ¡Gracias!